Música Baile con la cumbia Monterrey, esta es la cumbia de Monterrey Baile con la cumbia Monterrey, esta es la cumbia de Monterrey La que se baila en el bolión Cuando me siento muy sabrosón Toda la gente me dice ok Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Pero que saborcito Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey En Tamaulipas que bueno está Porque en Laredo estoy muy feliz Toda la gente dice que sí Sabrosa cumbia para gozar Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Baile y baile con mi Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Para que la goce Mexicana Oye, Em decidimos concentration Muchas gracias Bienvenidos Báilemos la cumbia Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Báilemos la cumbia Monterrey Esta es la cumbia de Monterrey Sabroso Sabroso